¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho 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 y hoy os traigo un vídeo de esos que tanto nos gustan y tanta satisfacción dan. Es un vídeo de proyectos finalizados. Como os dije en el vídeo de avances, que estaba puntito a puntito a puntito de acabar el proyecto de Little House, el de las casitas y las ovejitas, que así lo llamo yo. Bueno, pues deciros que ya lo tengo acabado. Madre mía, qué bonito ha quedado, porque ya lo he planchado. El lavar no lo puedo lavar por la tela en la que lo he bordado, pero bueno, ya está planchado y cuando le he quitado las marcas del pilo Frision, ya quedaba bonito hasta con las marcas del pilo. Pero cuando ya le he quitado todo el bolígrafo, madre mía, y lo he visto así, que lo he puesto así sobre el sofá del salón para yo verlo bien así de lejos y a una cierta distancia. Y ya digo, guau, qué bonito es. Bueno, sin más, vamos a empezar con el vídeo. Mirad, el proyecto ha estado guardado desde que se ha empezado hasta el día de hoy, que se ha finalizado en esta bolsita de proyectos con este librito para guardar los hilos. Mirad, ambas cosas las he hecho yo y mirad, este es el colorido con el que he trabajado en este proyecto. Bueno, como podéis ver, esta bolsita tiene para poner más colores y bueno, pues en esta ocasión, como solo se han utilizado tres, como en esta ocasión solo se han utilizado estas dos hojitas, ahora que ya lo he acabado, lo que haré es que cogeré estos hilos y los pondré en la cajonera de, bueno, pues de las madejas empezadas y ya embobinadas. Y bueno, vamos a los datos técnicos del proyecto, que ya sabéis que los tengo aquí en esta agenda. Aquí voy apuntando todo, todo, todo. Bueno, vamos a ver. Pues este proyecto, como sabéis, es un sal que lo hemos hecho entre cuatro amigas. Ahora os diré cuál ha sido la última entrega y la última entrega, el sal se acaba el 30 de mayo, la última entrega se podía hacer desde el 1 de mayo hasta el 30, yo ya la he acabado y lo empezamos el 1 de agosto del 2020 y yo lo he hecho en una Lugana Murano 32, que correspondería a una Ida 16 y en este caso mi Lugana es Vintage y la compré en Casa Zenina. La labor tiene 177 puntos por 232 y yo el trozo de tela que he utilizado para dejar margen para todo, 45 por 50 centímetros y he utilizado hilos XC y DMC. Tiene un total, un total de 27 colores y bueno, pues en principio hice un cambio, que cambié el color el 926 por el 927 y ahora al final pues he hecho otro cambio que os lo voy a enseñar ahora. Mirad, vamos al proyecto en sí, que bueno, me parece que es preciosísimo, a ver si coge a todo en la cámara. Bueno, mirad, estas fueron las primeras entregas, esta con la parte de la feneza fue la primera entrega, la casita esta central con la parte de arriba de la feneza fue la segunda entrega y luego toda la parte del árbol, la ardillita, la gallinita y toda esa parte de la feneza, la tercera entrega. Vamos a las siguientes entregas. Las siguientes entregas fueron otras tres, que fue esta casita, una. La quinta entrega fue todo este árbol con esos pajaritos, las ovejitas, que por eso le llamo yo el sal de las casitas y las ovejitas. La sexta entrega, la casa y vamos, 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 ya. Casi, casi al final. La séptima entrega fue esta parte, con la plantita esta de aquí, la octava, la casita esta, que es como una mansión, y la novena esta, que es aquí, esta ya no la habéis visto, la novena entrega, y la décima fue la frase, con los corazones y el resto de la feneza. Bueno, voy a poner la novena entrega, que eso, que esta no la habéis visto porque no la enseñé en el vídeo de avances, y la última entrega, que es esta, que es la frase, con los dos corazones y la feneza. Bueno, le he hecho otros cambios a última hora, que ha sido el color de la frase, que el color de la frase, el original me pedía un 434, que era este color. La frase, en principio, tenía que ir en este color, y yo le cambié por este otro, que ese azul es este azul de esta casita. Y luego, otro pequeño cambio, fueron los corazones, que los corazones, era el original, lo tenía que hacer como en este marrón, vino burdeos, y yo le puse un color más rosita, que es este, y este color rosita, es el mismo color que va ahí, en estas plantitas tan monas, y el mismo color que lleva la señora esta, el color de su vestido. Y bueno, como os digo, que lo he hecho con CXC y con DMC, como podéis ver, no se nota nada, nada la diferencia, entre unas madejas de una marca y otras. Mirad, a ver si vosotros, y vosotras notáis la diferencia. Bueno, en esta ocasión, como podéis ver, he firmado el proyecto, esto es el primero que firmo, y es que mi madre una vez vino a casa, y me dice, bueno Marina, pero tú por qué no pones tu nombre en los cuadros que haces, que para eso los haces tú. Digo, pues no sé mamá, no me ha dado por poner el nombre. Dice, pues ya estás poniendo los nombres, ya estás poniendo los nombres, así que me acordé de ella. Digo, bueno, voy a poner el nombre, a ver qué tal, a ver qué tal queda. Y la verdad que, bueno, pues lo he hecho así, muy pequeñito, muy pequeñito, muy discreto, ¿veis? Y bueno, pues creo que así pequeñito no queda nada, nada de mal. Y bueno, mirad, aquí todo esto marrón de la Fenefa, eso es hilo DMC, y los otros son hilos CXC, y como podéis ver, pues es que no se nota la diferencia, ¿verdad? La verdad que tiene una cobertura muy, muy buena, ya sabéis que como los CXC son más gorditos, y bueno, pues esta tela, al estar teñida a mano, por eso no se puede, no se recomienda lavar, ¿veis que hace así como unas aguas? Pues no lo recomiendan lavarla, y bueno, pues eso, al estar teñida a mano, la trama está un poquito más cerrada, pero bueno, pero se ve muy, muy bien, y a mí me ha gustado mucho, mucho coserla. Vamos, bordarla. Y bueno, deciros que tiene una pequeña, pequeña, pequeñísima peculiaridad está el proyecto, y es, mirad, la peculiaridad está en estas dos ardillitas, que estarán las dos, supongo que comiendo nueces, y una, le he puesto la nuez más madura, porque la crucecita que está por encima está en marrón oscuro, y la otra estará comiendo una nuez un poquito más fresquita, porque la cruz que está por encima de la nuez es color verde, y bueno, pues es la peculiaridad que yo le he puesto al proyecto, porque se supone que las dos ardillitas están comiendo las dos el mismo tipo de nuez, y el mismo tipo de nuez es que esta tenía que haber tenido también ese rabito verde. La verdad es que me gusta muchísimo, en breve voy a ir, porque este lo voy a enmarcar yo, y en breve voy a ir a buscarle un marco que le vaya bien con este proyecto, y bueno, no puedo dejar de mirarlo, porque me parece que ha quedado muy muy bonito, a mí los proyectos de esta casa me gustan mucho mucho, mirad, os voy a enseñar cómo es la foto original del proyecto, porque ellos proponían otro tipo de tela, mis amigas con las que yo estoy haciendo, con las que yo he hecho este sal, entre las que está Paloma, es verdad que cada una hemos puesto un tipo de tela diferente, y a pesar de ser el mismo gráfico, pues en función de la tela que le pongamos y del color que le pongamos, al final son proyectos completamente diferentes, y a cuál más bonito, esperar que voy a por la tabla y os lo enseño, os enseño la foto original. Bueno, mirad, ¿veis? Así es lo que, como se proponía, yo no le he hecho las iniciales ni el año, y bueno, para que veáis la tela que propone la marca y la tela, bueno, pues en esta ocasión la que he puesto yo. Se me ha olvidado deciros que lo he acabado, bueno, hace un par de días, el 11 de mayo, y bueno, pues que este sería pues mi segundo proyecto finalizado del 2021. Y nada más que contaros, espero que os haya gustado el vídeo, espero veros en mis próximos vídeos, que bordéis mucho, 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 y que seáis muy, muy felices. Adiós.